Esta chacarera para mi amigo Ale Castillo Reverdece la esperanza en el patio de un amigo Endiablado por la noche voy llegando al infiernillo En el humo ya se elevan ilusiones y nostalgias De los changos guitarreros que te canta en Catamarca En mis manos guitarreras y en las voces desveladas Andará el negrito Herrera regalando serenatas Reverdece la esperanza en el patio de un amigo Endiablado por la noche voy llegando al infiernillo Lulo Nieto en el recuerdo tu poesía desde el alma Andará sembrando esencias y el color de Catamarca Rompe un tango en el silencio de tu voz querido dardo Tu sonrisa iluminada y el calor de un gran abrazo Ale Castillo compadre Mi hermano en la Salamanca Yo te entrego en estos versos Los sonidos de mi infancia Reverdece la esperanza en el patio de un amigo Endiablado por la noche voy llegando al infiernillo Endiablado por la noche voy llegando al infiernillo Y toda esta noche voy llegando al infEpア